seguimos con el tutorial amigos miren yo no conozco a ningún buen parrillero que al momento de hacer su arte no tenga un trapito de mano acá ya que el arte de hacer parrilla es sucio, te llenas las manos al momento de condimentar la carne de poner el carbón el parrillero siempre tiene que tener una toallita de mano a la mano así que vamos a hacérsela ok ahora vamos a sublimar entonces en la toalla de mano para nuestro parrillero nuevamente tengo por acá el mismo logo que usamos para hacer el conjunto del mandil con la toalla de mano y le vamos a dar el mismo ciclo 200 grados a 25 segundos así que ya volvemos con nuestro resultado bueno amigos ya prácticamente tenemos lista nuestra toalla de mano vamos a ver nuestro resultado por acá y aquí lo tenemos, vean cómo desprende por acá tenemos la toalla de mano que vas usando en nuestro parrillero ya nos volvemos con una próxima idea nos volvemos con una próxima idea nos volvemos con una próxima idea vamos a ver